Ovita Idar era una maestra, activista y periodista. Ella escribía con muchos problemas en su vida. Por ejemplo, escribía mucho sobre las vidas de las personas pobres. Ovita Idar era la primera persona que traía los problemas de las personas pobres a la atención del público. Sin embargo, ella no solamente escribía. Ella creaba una organización que ayuda a los niños a pagar para una educación. Idar hablaba en público mucho y apoyaba cosas de igualdad. Ella hablaba con los derechos de mexicanos y mujeres. Ella hablaba contra el racismo y muchas personas creían en sus mensajes. También, después de su vida, ella tiene un efecto grande en el mundo. A hoy, Ovita Idar es una figura central de feminismo e igualdad. ¡Gracias!